Colombia, aquellos de este globo, quiero decirles que sobrevolando la ciudad de Orlando me doy cuenta del potencial turístico y ecológico, y el teco, y el que tiene en nuestro país. Estos pequeños bosques que estamos sobrevolando y estos paisajes son muy bonitos, pero no son nada comparados con los que nos están cristianos. Aquí desde Orlando quiero decirles que estoy muy orgulloso de mi patria y que seguiré luchando para que sea un país mejor, cada día lleno de oportunidades para todo el mundo. Cada uno pueda tener la oportunidad de desarrollar una industria, a pesar de su propio coste. En el mundo las maravillas que tenemos. Y con todos estos globos y este paisaje, les mando mis saludos, los pienso, y desde las alturas de Orlando les confieso que los extraño, se les quiere mucho, que les queden su punto, un gran saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!